Los ojos absorben luces o interpretan sombras. Un tipo que escucha historias busca el sentido de una experiencia. Antes me sabían llevar a las fábricas, allá en la ciudad, venían en el narco, me buscaban, porque les arreglaron los cercles, los jardines. Yo las plantas más las aprecio lo que les hago, lo que yo quiero y las veo que están, tan lindas, hermosas y se ponen tan bonitas las arreglas.